The Ambient Entertainment presenta en el escenario de los grandes eventos Echo Bar and Lamps desde Puerto Rico El intérprete de Daddy Yankee en la serie mundial de Netflix El ganador con Nicky Dan Nicky te voy a hacer una cosa y te lo voy a decir por última vez Y te lo voy a decir en frente al corillo Diel, el dominante del estilo Además montándolo bien duro Casanova Después de su éxito en la serie El ganador interpretando a Daddy Yankee Llega el viernes 13 de octubre A Echo Bar and Lamps Y el, el dominante del estilo Que no sean flaquitas, yo prefiero la grandota Y Casanova Y es pa'lante, ten back Artistas invitados Angel, la última bala Gabby Star, con Indio el artista Show Me el maniático Y Yadid Boletas a la venta, 20 dólares en ticaret.com Y en la puerta 25 Información y VIP Al 413-348 27-8 Viernes 13 de octubre Night Party En Echo Bar and Lounge